¿Qué tal? Mi profesión es agrónomo. ¿Por qué ser agrónomo? Porque el agrónomo es quien debe cuidar de la tierra para sembrar y cosechar los alimentos que consumimos día tras día. Un agrónomo debe conocer, sembrar y amar la tierra para obtener mejores cosechas. Amiguitos, cuidemos la tierra porque de allí salen nuestros alimentos. ¡Sigamos conociendo!